Victoria Beckham reaparece en la revista Elle y nos deja boquiabiertos observando su extrema delgadez. Pero parece que el peso no es lo que preocupa a Victoria, aunque la mujer de Beckham ha confesado a la revista que ha tenido muchos complejos. Victoria, de 38 años, ha reconocido que convertirse en diseñadora le ha beneficiado mucho, tanto profesional como personalmente. Sus inicios se remontan al grupo Spice Girls, del cual formó parte desde 1994 hasta el 2000, cuando decidió emprender su carrera como cantante en solitario. Pero esta aventura no duró mucho ya que en 2003 llegaba a su fin. Y es que Vicky Beckham no estaba destinada a ser cantante. De ahí su inseguridad. La Spice Post reconoce a la revista Elle que cuando estaba en el escenario con el grupo siempre pensaba que la gente estaba allí para ver a las otras cuatro y no a ella, lo que demuestra que Victoria no se sentía cómoda. Pero esta angustia no se quedó ahí, sino que contagió al resto de aspectos de su vida y afectó incluso a su relación con David. Pero todo ha cambiado desde entonces. La mujer de Beckham apostó por convertirse en diseñadora, su gran pasión. Pese a las primeras críticas que aseguraban que la inglesa no llegaría a nada, la colección Victoria Beckham ha sido un éxito rotundo. Así, al conseguir triunfar en solitario y por méritos propios, Victoria ha vuelto a ser una mujer segura de sí misma.